No mentirás, abraza al país y va por el mundo. Ahora estamos en Santiago de Chile. La zona de la dehesa, una de las zonas más acomodadas de la capital chilena. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué es en este lugar en el que vive el diputado Jorge Tarut, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con quien conversaremos? Gracias Jorge Tarut, muchísimas gracias por recibirlo en su hogar a No Mentirás para hablarle al soberano boliviano. Con el mayor agrado, bienvenido. No Mentirás sigue buscando la verdad en Chile. Y ahora queremos saber cómo nos ven los chilenos a nosotros los bolivianos. ¿Nos ven como un buen vecino o como un mal vecino? Es un buen vecino. A mí también es un mal vecino. Algunas veces que tienen algunos, lanzan algunas palabras medias conflictivas, a través de Twitter, por ejemplo, yo creo que eso no es bueno. ¿Veas a los bolivianos marco en soberanía? Sí, sí. Porque si bien fue un terreno ganado por tierra y todo, pero nosotros estábamos defendiendo los intereses ingleses, no los de nosotros. No Mentirás va por el mundo. Amigos de Bolivia entera, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás. Así es, estoy de retorno después de unos días en la capital chilena. Como ustedes han visto en el inicio nomás de No Mentirás, hemos estado preguntando la palabra del soberano. ¿Cómo nos ven a nosotros los bolivianos, el soberano chileno? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? Sobre el proceso de la Haya, que tiene sus alegatos finales este mes de marzo, y en los cuales, por supuesto, nosotros estamos muy, pero muy interesados. Esta noche hablaremos de este tema y de muchos otros temas. También del carnaval. Estaremos hablando de tantas cosas, incluso de la boda del año. Esa boda larga, fastuosa, con muchos artistas. Y bueno, vamos a estar hablando de esta ceremonia aquí en No Mentirás. Es nuestro deseo que todos nuestros familiares y amistades sean testigos del momento en el cual uniremos nuestras vidas. Porque el amor que nos tenemos es tan precioso que deseamos que dure para siempre. Con la bendición de Dios y nuestros padres, los novios, Alberto y Marily, estaremos amenazados por los mejores grupos del momento. Desde México, brindes por siempre. La boda del año esta noche en No Mentirás. Bueno, y les quiero contar un poquito de Jorge Tarut. Este es un diputado chileno. Suele ser duro cuando él habla de nuestro país, de Bolivia. Dice cosas como esta que les muestro ahora. Jorge Tarut, con Evo Morales, nunca se sabe. Esto lo publicó el diario El Deber. En La Razón, ¿qué se informó? Diputado Tarut sobre declaraciones de Evo. ¿Por qué no se va a la...? Jorge Tarut de Morales, ¿por qué no se va a la... Haya. Tarut, ante los dichos de Evo Morales, bajo amenaza no vamos a dialogar. Y es que el diputado Jorge Tarut ha sido el diputado que más tiempo ha estado de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y aquí en el mostrador de Chile dice Tarut acusa a Evo Morales de atentar contra la paz con mensaje a sus Fuerzas Armadas sobre el fallo de la Haya. Tarut, por dichos de Evo Morales, dice el Mercurio de Chile, Morales le falta el respeto a Chile y a su presidente. Y quiero mostrarles parte de la entrevista. Hemos dividido en dos partes y, bueno, él nos recibió de manera muy amable en su casa. Vive en una zona muy acomodada de la capital chilena, en la zona de la dehesa. Y luego de estar en el debate en el Congreso, llegó hasta a su hogar para recibir a No Mentirás. Y que escuche esto el soberano. En el recorrido que estamos haciendo por Santiago, estamos en la zona de la dehesa, una de las zonas más acomodadas de la capital chilena. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque es en este lugar en el que vive el diputado Jorge Tarut, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con quien conversaremos. Queremos saber cómo se prepara el gobierno chileno, el que viene, porque ya le tocará asumir a Sebastián Piñera, para el proceso de la Haya. Recordemos que los alegatos finales son en marzo. Primero que nada, diputado Jorge Tarut, muchísimas gracias por recibirlo en su hogar a No Mentirás, para hablarle al soberano boliviano. Con el mayor agrado, bienvenidos. Ahora, diputado, en marzo, se viene una fecha muy importante en el proceso que hay con Bolivia, Bolivia y Chile en la Haya. ¿Cómo lo espera ese momento? Bueno, mire, yo ya estuve en los alegatos que se hicieron en la Haya por la demanda, en lo que son los actos preliminares, ¿no es cierto?, que interpuso Chile. Y ahora viene la parte final, ¿no es cierto?, ya se hicieron todo lo escrito, viene la parte oral, en donde intervendrán, ¿no es cierto?, varios exponentes de Chile, aparte de la gente, evidentemente también, me imagino, la gente Rodríguez Belsé y demás abogados que yo han contratado. Es un proceso natural. Nosotros, como le digo, tenemos un fuerte argumento, un argumento muy potente, porque yo le voy a decir una cosa. La Corte, en primer lugar, señaló de que ellos lo que están viendo es si Chile tiene o no la obligación de negociar, pero también señalaron de que ellos no verán un resultado predeterminado sobre una eventual negociación. Entonces, aquí no está en riesgo la soberanía de Chile, y eso a lo mejor se confunde a alguna gente en el pueblo boliviano, cuando yo escucho al presidente Morales, le dice que estamos cada día más cerca del mar. Pero, por favor, si la Corte ha sido clara en eso, no hay un resultado predeterminado en el caso de que Chile tuviese la obligación. Y yo pienso que Chile no tiene la obligación de negociar. Y quiero decirle algo en forma muy concreta. Ninguna Corte del mundo puede obligar a un país soberano e independiente a negociar su propio territorio. Ninguna Corte del mundo. Bueno, pero tomemos en cuenta que hay la posibilidad de que la haya día de que Chile tiene que negociar con Bolivia. Y si va a negociar, no va a negociar sobre las plantas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver lo que dice la Corte, pero yo creo que la Corte va a tener que ser extremadamente cuidadosa, porque ellos no pueden, le reitero, ninguna Corte tiene el poder de obligar a una nación a negociar su territorio. No puede. O lo harían con China, por ejemplo, por la isla en disputa con Japón. No, no se puede. Entonces, aquí hay un hecho que va a ser seguido muy atentamente por la comunidad internacional. Y en consecuencia, los jueces van a tener que tener una enorme responsabilidad en lo que van a dictaminar. Desde Bolivia se ven a diferentes sectores, incluso miembros de la Cámara de Diputados, hay hasta un candidato que fue a la presidencia, decir que es bueno que se le dé soberanía a Bolivia. ¿Qué opina al respecto? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, en general, en las encuestas, había un 10% de chilenos que eran partidarios de que Bolivia tuviese un corredor con soberanía. Pero le voy a decir lo siguiente, dada la agresividad verbal que ha tenido el presidente Morales con Chile, en donde nos ha llamado saqueadores, ladrones de agua, esa agresividad verbal significó que hoy día solo un 5% de los chilenos es partidario de esa tesis. Y con respecto a las candidaturas presidenciales, sí hay un candidato que no va a ser nunca presidente de Chile en todo caso, que ha tenido posiciones ambigües en ese sentido. Pero no representa al 95% de las chilenas y chilenos. ¿Usted cree que es injusto el pedido de Bolivia de tener soberanía? Mire, Chile ha estado siempre dispuesto al diálogo con Bolivia. El diálogo lo rompió Morales demandándonos en la corte. Y quiero decir lo siguiente también, cuando Morales dice nosotros queremos acceso al mar. Durante 112 años Bolivia ha tenido acceso al mar. De las 40 naciones o más que no tienen un cierto mar, Bolivia es la más privilegiada. A nosotros nos cuesta cerca de 200 millones de dólares todas las garantías que le damos a Bolivia. ¿Y qué opina de los bloqueos en el puerto que han habido? No, es que eso, mire, eso forma parte digamos del derecho que tienen los trabajadores a la huelga. O sea, yo me pregunto cómo un presidente que se dice socialista, ¿no es cierto?, plantea esas posiciones cuando los trabajadores están en huelga si no una decisión del gobierno de Chile. Pero eso genera un incumplimiento en el tratado, ¿no?, si estamos hablando del tratado. Pero eso es un caso de fuerza mayor. ¿No es cierto?, y el gobierno ha tratado darle toda la facilidad de ejercer turnos para que pueda seguir la carga de los camiones, se han hecho todos los factibles. Pero, ¿qué quiere el presidente Morales? ¿Que tomemos presa a todos los trabajadores del puerto? ¿Eso es lo que quiere un presidente socialista con los trabajadores? ¿Y qué le puede decir usted, al margen del presidente Morales, a los empresarios que se quedan con sus cargas? Bueno, mire, nosotros también, usted sabe que Chile es un gran exportador de frutas. Tuvimos, por ejemplo, una huelga en el puerto de Filadelfia que les costó millones de dólares a Chile y a los exportadores. Bueno, son casos de fuerza mayor, son casos fortuitos. Nadie les pagó el gobierno de Estados Unidos, a los empresarios de Chile, perdieron. Pero dígame, ¿esto sería como un incumplimiento al tratado, aunque es un tema privado? No, en absoluto, porque eso es un caso de fuerza mayor que está fuera, ¿no es cierto?, de lo que pueda hacer el gobierno cumplir el tratado. Pero hoy el caso del puerto de Filadelfia, a nosotros nos costó millones y millones de dólares a todos los empresarios y exportadores, no hay nada que hacer, es el legítimo derecho en democracia que dieran los trabajadores a ejercer su derecho a huelga. Esta es la primera parte de la entrevista con el diputado Jorge Tarut. Les voy a leer unos mensajes del Soberano, luego vamos con la segunda parte. Soberano. ¿Problemas para dormir? Armonil Noche, con su fórmula concentrada, es un efectivo inductor del sueño. Un buen dormir y despertar con Armonil. Presentamos El Soberano. ¿Qué es lo que dice el soberano a quien extrañaba yo por supuesto desde La Paz? Bienvenida Jimena, se le extrañó mucho. Saludos de la familia Rodríguez de La Paz, un abrazo a la familia Rodríguez. Desde Santa Cruz, la felicito Jimena, usted hace lo que el gobierno no, puede que haya sido mejor que entreviste también a autoridades chilenas. Ahí está, está el diputado Jorge Tarut, a quien logramos entrevistar en Chile. Y bueno, vamos a ver la segunda parte, también en instantes desde Cochabamba. Nos dicen, buenas noches Jimena, sobre este tema del mar, hay que tener cautela lo que dice ese diputado chileno, no están obligados a un acceso al mar. Este gobierno del MAS mete la pata, debía ser más diplomático y humilde si queremos tener salida al mar. Gracias, Hugo, de Cochabamba. Desde La Paz nos dicen, digan lo que digan, este ha sido el único gobierno que se ha preocupado por nuestro retorno al mar. Muy bien, ¿qué es lo que va a decir la Haya cuando llegue ya la respuesta final? ¿Qué debe o no debe tener Chile que negociar con nuestro país? Y sobre este tema, le hemos insistido al diputado Jorge Tarut, ¿qué va a hacer Chile? ¿Va a acatar, no va a acatar lo que diga la Haya? Escuchemos. Ahora viene la asunción del presidente Sebastián Piñera. ¿Usted considera que el presidente electo Sebastián Piñera debe invitar a Evo Morales, al presidente boliviano Evo Morales, al acto? Mire, generalmente siempre se ha invitado a todos los jefes de Estado latinoamericano. En el gobierno del presidente Tabachelet estuvo el presidente Morales acá. Yo saludo al presidente Morales, él no fue muy simpático conmigo, para decirlo francamente. Pero es una cortesía, un presidente en nuestro territorio y lo saludé. Presumo que también será invitado porque es parte del protocolo. Pero usted, al margen, olvidémonos un poco del protocolo. Usted, miembro de la comisión, usted dice que, me ha dicho en esta entrevista que el presidente Evo Morales ha hablado de Chile, ha hablado de los chilenos, ha hablado del gobierno. Entonces, en estas circunstancias, ¿usted considera que el presidente electo Sebastián Piñera debe invitar al presidente Evo Morales al acto de asunción? Mire, Chile siempre ha sido protocolarmente muy correcto y por lo tanto, yo pienso, y no está en mi decisión, está en la decisión del futuro gobierno, que se tienen que invitar a todos los presidentes latinoamericanos. Y si el presidente Evo Morales decide venir o no venir, es una decisión personal de él. Ahora, evidentemente, que si el presidente Morales viene y aquí en Chile va a ser agresivo con esas palabras que le ha utilizado, que han caído muy mal en toda la ciudadanía, bueno, él tendrá que medir las consecuencias de sus dichos. Ahora, repitiendo lo que usted nos acaba de decir, que ha dicho que Chile siempre ha sido respetuoso, ¿no? respetuoso. ¿Chile va a acatar el fallo de la Haya, sea cual sea? Mire, yo hace cinco años atrás planteé que Chile debería revisar su pertenencia al Pacto de Bogotá. Y lo digo porque los fallos de la Corte no son 100% conforme a derecho, sino que también hay un factor que ellos llaman de equidad. Y eso, evidentemente, que es poner en riesgo la soberanía de un país. y mire, le voy a dar el ejemplo del fallo con Perú. Nosotros con Perú fuimos demandados durante más de 60 años se respetó las 200 millas marítimas del límite marítimo con Perú. La armada peruana cuando había un barco que traspasaba la frontera venían hasta el paralelo, pedían permiso, devolvían el barco y de repente la Corte falla y dice no, esto va a llegar solo hasta la milla 80 y por lo tanto de ahí parte una bicestriz. Y Chile perdió 22.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva de Mar. ¿Bajo qué argumento jurídico? Ninguno. Ninguno. Entonces, yo les voy a decir una cosa, quedan solo 14 países miembros del Pacto de Bogotá. Se han retirado muchísimo. Entonces, yo creo que Chile tiene que evaluar en el momento apropiado, quizás este no es el momento, pero yo plantee esto antes de ser demandado por Bolivia. Lo plantee hace 5 años atrás. Entonces, ¿es posible que Chile no acate el resultado? Esa decisión la tiene que tomar el Presidente de la República en su momento. Por lo tanto, yo no me voy a adelantar a aquello. Ahora sí, nosotros respetamos la decisión con Perú. El fallo fue favorable a nosotros. El Señor reconoció evidentemente el paralelo como frontera hasta la 1080 y Chile lo reconoció, Chile hizo todas las coordenadas nuevas y ahora el Perú no ha cumplido, fíjese. Porque ellos tienen que adecuar su legislación a la Convención del Mar y no lo han hecho. ¿Usted como diputado, si siguiera como diputado, como miembro de la Comisión, ¿no acataría? Esperemos. ¿Cómo viene el fallo? Yo creo que es muy importante esperar el fallo y no adelantarnos. Pero le vuelvo a reiterar lo que le dije anteriormente. Ninguna corte del mundo puede obligar a una nación soberana independiente a negociar sus territorios. Ninguna. Y ninguna organización multilateral ni nación. Ninguna. Ninguna. Significaría el fin del derecho internacional. Significaría una incertidumbre tremenda, ¿no es cierto? Y perdónenme que le diga, ¿esta corte va a ir a obligar a Estados Unidos, a China, a Rusia a negociar su propio territorio? Bueno, pero es que estamos hablando del proceso Bolivia-Chile. Claro, pero las potencias, fíjese, cuando han sido demandadas en la corte, no pasa nada con ellas. Ni siquiera lo escuchan en la corte. Gracias por habernos dado esta entrevista. Con el mayor agrado, son muy bienvenidos, bienvenidos a Chile y bienvenidos a mi casa con el mayor agrado. Ahí estaba la palabra del diputado Jorge Tadud y la palabra de usted, el soberano, como siempre, la más importante. Desde Cochabamba, bienvenida Jimena, te extrañamos mucho. Desde Cochabamba volvió la mejor periodista del país. Ay, muchísimas gracias. Es un halago para mí. Desde Tarija, dice, desde Tarija Consiguero que se debe esperar el fallo de la corte. Desde La Paz nos dicen, buenas noches Jimena, ¿por qué no le preguntó el por qué Chile piensa que Perú debe devolvernos la salida al mar? Desde Santa Cruz, y si quiere este señor Tarut que sigamos conversando, ¿y qué quiere, dice este señor Tarut, que sigamos conversando 100 años más? Soy Sebastián Bendeck, le extrañamos mucho. Buena suerte, gracias Sebastián. Desde Montero, te extrañaba Jimena, saludos desde Montero, un abrazo a todo Montero. Desde Santa Cruz, buenas noches Jimena, si logramos el acceso al Océano Pacífico ser un éxito y se convertirá Bolivia futurista. Ok, dice. Ya es un gran avance ponerlo a Chile frente al tribunal de La Haya, aunque sabemos que será difícil que acepten el fallo si nos fuera favorable. Atentamente, Williams. A nuestro presidente decirle que es muy cierto que tendremos salida al mar y nuestra única salida sin despilfarrar tanto dinero. Es por el Atlántico, siempre hemos tenido mar. El Soberano. Más adelante estaremos nosotros con lo que dice la gente, la gente en las calles de Santiago, de Chile. Vamos a hacer la primera pausa en No Mentirás. No Mentirás.